El delincuente de 14 años en su poder tenía esta mañana cuando allanaron su casa una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38. Creen que la pistola de calibre 9 milímetros sería el arma homicida. Pero el líder de este grupo, Kevin Medina, tiene apenas 18 años y como te imaginarás, tiene antecedentes. Detuvieron también a su hermano, un poquito más grande que el Dylan, que tiene 20 años y están buscando a un cuarto delincuente que está prófugo. Pero el líder y quien creen es el autor material, el que efectuó los disparos, tiene apenas 18 años y quien tenía en su casa de la Villa San Petersburgo, escondidas las armas, tiene apenas 14 años de edad. Ponemos el video de la detención de estos jóvenes. Son menores, vamos a ver si tienen antecedentes. Es el líder de la banda, 18 años. Así los detenían en esta villa. Esto ocurrió en Isidro Casanova. Los detuvieron rápido. Igual hay un prófugo, Martín. Sí, sí, hay un prófugo. Te digo, Guille, que lo que está claro es que el líder de la banda es uno de los detenidos. El líder de la banda es uno de los detenidos que tiene 18 años, como decíamos hace un ratito, y que se llama Kevin Medina. El líder de la banda está identificado. El prófugo no es el líder de la banda, el que están buscando. El líder de la banda es uno de los detenidos. El líder de la banda es uno de los detenidos.